Noticia de último minuto. Una banda enmascarada ha sido sorprendida saqueando casas. Son sigilosos, astutos y con una gran habilidad. Aprovechan el mínimo descuido para cometer los hurtos. La policía los ha identificado como la banda de Tacha la Mapacha. Y Tacha también ha traicionado a uno de nuestros amigos. Aquí les presento la investigación especial sobre esta peligrosa banda. La banda de Tacha la Mapacha. Tacha la Mapacha es la princesa del crimen organizado. Aparentemente es una inocente mapacha. Su madre es ama de casa. Siempre está pendiente del hogar. Su hermano también ayuda con las labores domésticas. Y al mayor de los hermanos le encanta pedalear la bicicleta. Su padre por el contrario es un holgazán. Se la pasa viendo el televisor todo el día. No hace nada más que estarse rascando la cola. Y vaya que los mapaches tienen muy grande esta parte. Es tan gordo que literalmente rueda para poderse mover. Tacha aprovecha el descuido de sus padres y sale a las calles para reunirse con su banda. La banda de Tacha la Mapacha. Esta banda se dedica al robo a casa habitación sin lujo de violencia. Su especialidad es vaciar refrigeradores y robar todo el alimento que encuentren a su paso. Aunque a veces también roban lo que se les antoje. Aquí vemos como Tacha roba un tapete. Escucha ruidos y se detiene. El humano se va y consuma el robo. Esta banda se organiza muy bien para robar. En este video vemos como Tacha trepa por un edificio. Mientras su compinche mapache la espera para cacharla. Tacha logra entrar por la ventana. Y una vez que asusta a los humanos entran todos a robarse la comida. Es hora de escapar y Tacha se lanza por la ventana. El compinche mapache está listo para cacharla. Pero Tacha estaba en tachas y se lanzó por el otro lado. También le roba los huevos a Gina la gallina. Pero con quien realmente se ha pasado es con Gurrumino. En este video vemos como descaradamente le roba su comida. No le teme en lo absoluto. Pero a Gurrumino está por sucederle lo peor. Después de haberle robado la comida Tacha la mapacha le pide perdón. Pone carita de lástima y Gurrumino se compadece y la deja entrar. Una vez dentro Tacha le cierra la puerta y lo deja afuera. Se ha apoderado de su humano. Esto es una verdadera traición. A Gurrumino no le queda más que ver desde fuera cómo consienten a Tacha la mapacha. También juega con Firulais. Ya que por su antifaz no saben su verdadera identidad. Gurrumino está destrozado. Lo ha perdido todo. Tacha la mapacha se ha apoderado de su hogar y ha invitado a sus secuaces. Gurrumino está deprimido. No tiene casa y no le queda más remedio que tocar su piano y llorar. Pero esto no se puede quedar así. En la segunda entrega de este video veremos si Gurrumino logra recuperar su hogar. Yo soy Oscar Cisneros. Buenas noches.